Miss Lúpulo, edición 2017, es la postulante número 7, Candela Airee Zalate. Fuertes aplausos para Candela, la Miss Lúpulo 2017. Según el protocolo, indica que Miss Lúpulo recibe la banda de parte de la señora Silvia Rigonato, Contralor Municipal. Buenas noches Silvia, bienvenida al escenario. Nos estábamos olvidando un paso importantísimo. Invitamos, en este caso, a entregar la corona al señor coordinador de la fiesta del lúpulo, Jorge Varela. Buenas noches Jorge, bienvenido. Y en el ramo de flores, invitamos a la señora Cecilia Lewis de Pogliano. Se consagra en esta noche maravillosa aquí en el bolsón como segunda princesa de la edición número 43 de la fiesta nacional del lúpulo. La postulante número 4, Magdalena Fernández. Felicitaciones Magdalena, la segunda princesa que en esta edición ha sido elegida. Invitamos, para la entrega de banda, desde la comisión de reinas, a la señora Viviana Bobadilla. Invitamos, también para el cambio de atributos y la colocación de capa, al señor José Caliba, concejal de la municipalidad. La entrega, entrega no entrada, se entrega de la capa, que será portada entonces por la nueva segunda princesa nacional del lúpulo. Invitamos, para la coronación, a la señorita Florencia Guido, integrante del jurado, integrante de la comisión de reinas. Hermosa, Candela Fernández, Magdalena Fernández, al igual que Candela, ahí en Zarate. Primera princesa de la fiesta nacional del lúpulo es... Ailín Lezich Gómez, postulante número 3. Muy bienvenido, su público que la saluda, y es otra de las elegidas en esta fiesta nacional del lúpulo. Entrega banda a la primera princesa, el señor presidente de la Cámara de Turismo, Augusto Rousseau. Adelante, por favor, Augusto, venga a entregar, a colocar la banda a nuestra flamante primera princesa. Un momento difícil, un momento nuevo para la gran mayoría de quienes estamos aquí sobre el escenario. Le invitamos ahora a hacer la entrega de capa, el traspaso de capa, a la ministra de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro, la señora Silvina Arrieta. Y el saludo y la emoción presente en esta noche de gala, esta noche de elección, en los momentos del traspaso, ahí está entonces, la corona para la primera princesa de esta elección, la señora Sofía, que no solo ha estado como jurado, sino como bien decía Marcos, también en toda la coordinación de las candidatas. Pasamos a la entrega del cetro, y en este caso, la jurado, jueza de Falcas, de la Municipalidad del Bolsón, la doctora Cristina Cerantes. Cristina ha tenido la difícil tarea de compartir dos largas tardes y noches aquí detrás del escenario y sobre el escenario para observar y decidir quién será la nueva soberana. Y el ramo de flores, en manos de Carlos Pérez. El director de obras públicas, Carlos Pérez, adelante a entregar el ramo también para la primera princesa en esta noche. Señoras y señores, la nueva reina es la postulante número... Vamos a la postulante... Ocho... ¡Catalina Leyes! Bueno, ahí está el momento entonces en que comienzan los traspasos, tanto de banda, cetro, capa y corona, que es lo que representa el simbolismo de ser la nueva reina del Bolsón, que implica un montón de responsabilidades durante todo el año. Invitamos ahora para el traspaso de capa a nuestra ex-reina nacional del lúpulo. Adelante, Melissa Roberts. Ahora se produce el cambio de capa. Mientras los medios de prensa también cubren esta coronación, tanto Canal 36 como Radio 3, también el canal de aquí, Canal 4, tenemos también la cobertura de Diario Río Negro, tenemos la transmisión en vivo de Radio Nacional, la transmisión en vivo de FM Cordillera 105.5 y los distintos medios de prensa como Radio del Bolsón, aquí representando a Marcos Gallardo y quien les habla, representando a MPM 102.9, todos los medios del Bolsón aquí presentes y la prensa oficial tomando las imágenes de lo que se viene. Lo que se viene es ahora la entrega de la corona y en este caso será en manos de la Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad, la señora Cristal Gutiérrez. Adelante, Cristal. Saludamos a Cristal Gutiérrez también presente en esta edición número 43, donde el turismo ha estado muy presente justamente en esta fiesta. El momento del traspaso de corona. Cristal Gutiérrez, la persona designada, déjale algún pelo, ahí va, ahí va, muy bien. Y ahora... Y esa es la imagen, para la foto, sí señor, el aplauso, nueva reina en el bolsón. ¿Y qué sería de una reina sin su corona? Pero... ¿Qué sería de una reina sin su cetro? Invitamos al Intendente Municipal, Bruno Pogliano, que recibe el cetro de manos de Melissa Roberts, que deja el reinado. Esa es la llave de la ciudad. Y Bruno hace la entrega del cetro a la nueva soberana, a la nueva reina nacional del lúpulo.